Jamás 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 Llegar Tormentos Y desastres Y tú Otra vez Cambiando Lágrimas Por Binder Se pueden Llenar Los siete mares De valientes Y nunca Llegaría A aparecerse Ni un cuarto Del valor Que tú sostienes Si Mi amor Se puede Tener El sacrificio Del más fuerte Y nunca Llegaría A aparecerse Ni un cuarto Del poder Que está En tu mente Corazón Por Siempre Será Mi héroe Mi héroe Mi héroe Por siempre Por siempre Será Mi héroe Mi héroe Se puede Se puede Robar Todos los lujos De que tiene No 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 De que O No 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 Serás mi héroe Por siempre Serás mi héroe Serás mi héroe